Música 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 Holy cow Sonríe Wow Wow Completamente distinto Qué impresión Uy, sí, eh, oh my God, uh, demasiado, quedó demasiado, demasiado bien, otra persona completamente distinta, qué impresión es eso, uy, yo que nunca he tenido dientes bonitos en mi vida, wow, sí, me gustó mucho, 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 wow, no me van a reconocer, ahora sí me puedo sonreír, qué bueno, me alegro mucho, no, mi papá se va a morir de la emoción, ¿te has soñado con esto por años? Uy, sí, eh, muchísimas gracias, eso sí que me quedó bien, qué bien. No lo puedo creer, es que estoy como así, como si fuera un sueño, no, yo he soñado con dientes así toda mi vida y nunca los he tenido y ves, como si estuviera en un sueño, no lo creo, todos los modelos y los artistas así de Hollywood, porque yo soy de Los Angeles, yo sí decía, yo un día estos, tendré dientes así y ves, salieron espectaculares, lo más bonito que he visto en mi vida, ahora sí me puedo sonreír en las fotos, que antes era así, ahora sí puedo mostrar dientes, estoy muy, muy contento, este es un mago, es un mago, es porque los los tenía todo separado y ve, me contaste que el diente te decían como... Ah, diente de tiburón, ya no, llevo aquí desde las 8 de la mañana y vea el resultado, es que muy listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!